Hoy, fuerte confesión de Yoridán. ¿Qué es lo que confiesa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Además, este miércoles 13 de diciembre van a enfrentarse por la primera sentencia de la semana. ¿Qué equipo perderá? ¿Los rojos o los azules? Si quieres saber más sobre esto, quédate en este video. Bien, primero empecemos hablando de cómo va la semana hasta el momento. Hasta el momento ha ido perfecto para los rojos. Ya desde la semana anterior se veía que este equipo de los rojos iba a estar en su mejor momento. Y claro, está siendo así en estos instantes. Ganando todo lo que se les atraviesa. Fortalezas, premios, medallas, salvaciones. Siendo así el equipo con mejor rendimiento. Mientras que los azules pues sí le están sufriendo. Están batallando, nos acoplan y hay discusiones. De hecho, en el avance exclusivo hay una parte que llama mucho la atención. Que es Yoridán diciendo que pues este... Dando declaraciones de que a veces se enoja bastante. Estas declaraciones que hace pues se refiere a esas veces que pierde y golpea a los escenarios. Obviamente eso está mal porque bueno, en primer lugar, son atletas, deben de saber contenerse. Sabemos la frustración por la que pasan. Siempre lo he dicho, ellos están trabajando. Y cada domingo que sale un expulsado pues es prácticamente como si lo despidieran de su trabajo. Entonces obviamente cada que a alguien lo despide de su trabajo pues da mucho enojo. Y esta es la situación por la que estaría pasando Yoridán. Y bueno, no solo él. Yo creo que todo el equipo de los azules está bastante frustrado por no poder conseguir victorias. Pues recordemos que hace apenas algunas semanas todo era miel sobre hojuelas para ellos. Pero bueno, ¿qué va a suceder entonces este miércoles 13 de diciembre? Bueno, creo que por lógica deberían de ganar los rojos. Pues tienen una muy buena racha. Esto por lógica. Pero lo que me llama mucho la atención es que en los avances se ve como si los azules perdieran. Por lo tanto me hace dudar esto al decir al 100% con seguridad que ganan los rojos. Así que existe una pequeña posibilidad de que los azules ganen. Y así sentenciarían muy probablemente a El Venado Medina. Que sería el que menos porcentaje tiene. Claro, puede haber sorpresas. Siempre hay sorpresas en las sentencias. Y por parte de los azules si pierde. Lo más seguro que el que esté sentenciado es Alfredo Punk. Este casi si es un 100% de que sería de esta manera. Pero bueno amigos y amigas. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Díganme sus opiniones en los comentarios. Y yo con mucho gusto los estaré leyendo. Y pues nada, de momento ha sido todo de mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. De última hora. Azules sancionados por hacer trato con Anissa. Son sancionados por hacer complot en contra de los rojos. Amigos y amigas. Tenemos en este video un tema bastante peculiar. Pues se está hablando mucho en las redes sociales que puede haber una sanción para el equipo de los azules. Pero ¿en qué consistiría? Pues vamos a analizarlo a continuación. Bien, como sabrán y han visto, pues el equipo de los azules han decaído mucho su nivel. Por varias razones. Pero yo señalaría la principal razón de que fue porque se fue Frank Beltré, que era un filtro de puntos. E incluso Nona González. Que no los quiero desprestigiar a ninguno de los dos. Son grandes atletas y han hecho grandes cosas en el hexatlón. Pero en esta temporada su rendimiento no era el mejor. Además de que se estaban enfrentando a un equipo de los azules muy poderosos. Entonces esto fue uno de los motivos por el cual estos participantes no dieron su mejor rendimiento. Pero aquí lo que llama mucho la atención es un complot que está haciendo el equipo de los azules con Anissa. Pues aquí se están llevando muy bien con ella al darse cuenta que su equipo la está haciendo a un lado. O por lo menos ella así lo siente. A lo que está haciendo tratos con el equipo de los azules. ¿Cuál es el trato? Pues fue parte de que fuera capitana a cambio de algunos beneficios. Por ejemplo, ella quiere mandar a Briadam Herrera a la eliminación. Para que sienta lo que ella ha sentido en estas semanas que Briadam la ha mandado. Entonces ella sí hizo una especie de trato. También se dice que producción habría pues intervenido en esto. Pues no le parece justo este tipo de acciones. ¿Y cuál sería la posible sanción que... Wilmary hace berrinche. El Plátano Power se lesiona y debe de irse del Hexatlón Estados Unidos. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Estaremos hablando del avance del capítulo que veremos este miércoles 13 de diciembre. Así que si quieres saber qué va a suceder en este episodio, quédate en este video. Bueno, primero que nada, hablemos sobre lo que estaremos observando del berrinche de Wilmary. Esto me sorprende demasiado. Pues empieza el tema pues con Katherine diciendo que Wilmary quiere fama y que ella no se la va a dar. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues ya desde hace mucho se decía o se dice que cuando un atleta o participante de un reality llega pues a buscar pleito por cualquier cosa. Es porque quiere fama, quiere pues sobresalir. Y pues la forma más fácil de sobresalir es creando polémica. Entonces es lo que dice Katherine. En lo personal yo pienso que es una buena forma de pensar de Katherine. Pues a ella le influyen mucho este tipo de polémicas. Sí, ella también cae y ella también grita y ella también hace. De hecho la calmaron demasiado. Y gracias a que la han calmado, que ya no se enfoca en eso, su rendimiento ha mejorado. Por lo tanto a ella le conviene pues pasar en un perfil desapercibido, no meterse en problemas y demostrar todo en la pista. Ella es demasiado capaz, así que no es necesario que cree polémicas. Wilmary también es buena participante, es muy buena, pero sobresalen mucho las polémicas. Ella tiene ese, como decirlo, ese talento de hacer enojar a una persona y que el público se ponga a favor de ella. O bueno, también odiarla. Así que pienso yo que Fácil podría entrar en otro reality como La Casa de los Famosos o Los 50. Fácil, Wilmary entra, cumple con todo el perfil. Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a ver después. De momento hay que enfocarnos en lo que hemos estado viendo en el Hexatlón. Y bueno, hablando de lo que hemos estado viendo. El Platano Power otra vez se lastima. Y esto yo creo que ya es más preocupante. Por el simple hecho de que es la segunda vez y de forma consecutiva de que se lastima. Yo creo que él muy difícilmente va a continuar en la competencia. Pues lo vemos sufriendo bastante por el hombro. Tuvo una dislocación. Ya tenía una lesión en ese hombro porque tenía vendaje. Y eso pues me hace pensar que difícilmente aguanta hasta la última semana. Aún quedan muchas semanas. Y sí, va a haber semanas donde no va a haber eliminación. Y eso es lo que conviene a los atletas lesionados. Pues les dará tiempo de recuperación. Pero igual es corto. Por ejemplo, quedan tres semanas para que comience ya las eliminaciones dobles. Y comenzando esto pues ya no importa si está lesionado o no. Ya a producción no le importa mantener a nadie. Por lo tanto...